Este es el comienzo de esta historia, una historia con una gran protagonista, mi casa. Y en las casas viven las personas y con ellas viven los secretos, las traiciones, las pasiones. Podría decirse que de eso se trata esta historia, de eso y algunas cosas más. ¡Ay, pará con eso, que dejás por uno baño público! Pero es que yo quiero saber la verdad, ¡carajo! ¡Cállate la boca! Está jodida, mamita. Estoy pensando en vender la casa, ¿sabes? Lo estoy evaluando. Hay algo que te quería decir. ¿Papá? ¿No crees en Dios? Yo sé muchas cosas, pero son sus confesiones que no pienso develar. ¿Viste que bien me estoy ayudando con tu vieja? Yo era lo único que quería, estar con mis tres amigas acá. Eso de que vos pensás un poco en mí, en Joaquín, en vos, en tu familia, querido, pensás un poco en nosotros. ¡Tanto difícil cumplirle el sueño a una madre que se está por morir! ¿Quién es la dirección de la casa? ¿Pues crees que ella se va a despertar? Saben que los peces son yeta, ¿no? ¿No se dan cuenta por qué su mamá nunca quiso vender la casa? Ella decidió pasar sus últimos años con sus amigas, ahí. Su mamá quiere mucho a sus amigas, ama esa casa, pero hay algo más, algo grande. Al final, ¿vos le dijiste la verdad a Martín? No me animé. Martín no sabe nada. ¿Cómo ronca la vieja? Como un rinoceronte.